Vale, 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 tenemos nueva obra de arte de la mano de la gente de Porsche porque llega el Porsche 911 Sport Classic, la marca sigue mirando al pasado, sigue rindiendo homenaje a su historia, ya sabéis que hace unos meses tuvimos a ese Porsche 911 Targa Heritage que era una auténtica pasada, yo que soy muy fan de las carrocerías Targa y de esos guiños retro, me pareció una auténtica locura, pero ojo a lo que nos ha presentado ahora la marca alemana porque llega este modelo, llega este Porsche 911 Sport Classic para rendir homenaje al Porsche 911. Carrera RS 2.7 de principios de los 70 y si, eso significa que ha vuelto el alerón cola de pato al nuevo Porsche 911, así que si os parece vamos con la intro y vamos con todas las claves de esta nueva edición especial, ya os voy adelantando que van a ser poco más de 1000 unidades, ya os voy adelantando también que tenemos cambio manual y más de 500 caballos además de una apuesta a punto más deportiva, así que lo dicho, vamos con la intro y vamos a conocer al Porsche 911 Sport Classic. Vale, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta de este nuevo Porsche 911 Sport Classic? Pues lo primero es que va a ser una edición especial limitada a 1250 unidades y sí, ya sabemos su precio y evidentemente no va a ser un modelo económico dentro del catálogo del Porsche 911. Luego os lo pondré en situación, pero bueno, os podéis ir haciendo la idea con que va a superar la barrera de los 300.000 euros, pero yo creo que con los argumentos que nos presenta esta edición especial, bien los vale. ¿Cuáles son esos argumentos? Bueno, pues en primer lugar tenemos la estética, tenemos un diseño que mira a ese Porsche 911 Carrera RS 2.7 de principios de los 70, como os comentaba, con ese alerón cola de pato, pero ojo porque este detalle estético no llega solo. También nos encontramos con la carrocería ensanchada, que normalmente es exclusiva de los modelos turbo, ¿no? Pues ahora también la tenemos en esta edición especial y además aparece un techo de doble burbuja a mayores, ¿no? De, bueno, pues un modelo de llantas con cierto diseño retro, nos encontramos también con ese guiño en la pintura, que es un homenaje al plateado, al gris, ¿no? Que teníamos en el Porsche 356. Tenemos otros colores disponibles, ¿no? Pero al final yo creo que este va a ser el color principal que nos vamos a encontrar en esta edición especial del Porsche 911, precisamente por ese guiño, ¿no? También a la historia de la marca, ese homenaje, ¿no? Al Porsche 356 y también nos encontramos con una serie de gráficos, ¿no? Con esas franjas y con los vinilos con el dorsal, ¿no? En los laterales. Entonces, si pasamos al interior, porque si el exterior con esa cola de pato a mí ya me ha vuelto loco, en cuanto lo he visto he dicho, lo quiero, me he enamorado, ojo al interior, porque en el interior aparece una combinación de cuero marrón con el clásico estampado de pepita y yo que soy fan absoluto de las decoraciones un poco extravagantes, ¿no? Que si el tartán, que si las tapicerías raras, ¿no? Y las combinaciones de colores un poquito más llamativas, el encontrarme, ¿no? El tartán, ese guiño clásico, pero al mismo tiempo tan llamativo, ¿no? Bajo la perspectiva actual, me ha parecido una auténtica pasada y ya para colmo. Te fijas y ves ese cambio manual y ya dices... ¡Bravo, Porsche! Porque lo habéis vuelto a hacer, ¿no? ¿Qué pasa en el apartado mecánico, no? Porque evidentemente, estéticamente, mola mucho el exterior, el interior, pero ¿qué pasa? ¿Cómo está acompañado, no? Todo este diseño desde el punto de vista de la mecánica. Bueno, pues nos encontramos el bloque Boxer Biturbo de 3,7 litros de cubicaje entregando una potencia de 550 caballos. No está nada mal, ¿verdad? Y como os llevo diciendo todo el vídeo, esos 550 caballos llegan asociados a una transmisión manual. La potencia se envía al eje posterior, tenemos una configuración de propulsión y además, desde la marca, nos cuentan que tenemos escape deportivo de serie y que tenemos también una configuración más deportiva para las suspensiones, basándose en el esquema que tenemos en el 911 Turbo y en el GTS, ¿no? Rebajando la altura de la carrocería en 10 milímetros, ¿no? Y aprovechando que he mencionado al Turbo y al GTS y teniendo en cuenta todo lo que os he comentado de los añadidos estéticos, en el exterior e interior, de esta potencia, de este cambio manual, vamos a asomarnos al configurador de Porsche para ver cómo se posiciona esta versión de este Porsche 911 Sport Classic, que por cierto, ya lo tenemos en el configurador de la marca. Vamos a ver cómo se posiciona respecto a un 911 normal y respecto al resto del catálogo, ¿no? Nos encontramos con un precio de partida, bueno, el precio de este Porsche 911 Sport Classic es de, como os decía antes, más de 300.000 euros, 317.000 euros para ser más precisos, ¿no? Y nos encontramos un precio de partida actualmente de 128.000 euros para el Porsche 911 Carrera, ¿no? El modelo de acceso. Si nos vamos a un GTS, por ir subiendo peldaños, ¿no? Estaríamos hablando de que un 911 Carrera GTS, la versión de Propulsion, parte desde los 166.200 euros, ¿no? Seguimos subiendo. Nos vamos a un 911 Turbo S, es decir, ya un buen escalón, ¿no? Y estaríamos hablando de un precio de partida para el Turbo S de 260.000 euros. Si nos vamos ya al GT3 serían unos 200.000 euros, 201.768 euros para ser más exactos, tanto para el GT3 normal como para el GT3 con el paquete Touring. Por lo tanto, estaríamos hablando de que este Porsche 911 Sport Classic es casi 60.000 euros más caro que un 911 Turbo. Teniendo en cuenta que el Turbo es un Turbo, es decir, es el icono del icono, ¿no? Está ya en lo más alto del catálogo del Porsche 911 y ese precio que os he dado es no de un Turbo, sino de un Turbo S. Bueno, entiendo el dilema, ¿no? Que pueden tener muchos. Es decir, ¿qué hago? Me gasto 60.000 euros más en esta edición especial, me voy al Turbo y aprovecho y hago una configuración chula con esos 60.000 euros que hay de diferencia. Aprovecho y os lanza la pregunta, ¿qué haríais vosotros? Evidentemente este Sport Classic es una edición especial, ya sabéis lo que pasa con las ediciones especiales de Porsche, que no paran de subir de precio, ¿no? Y bueno, pues tienen el carisma de ser una edición limitada, además de todos los añadidos estéticos, que lo cierto es que mola mucho y a mi juicio está bastante bien cocinado. Pero, insisto, son 60.000 euros más que el Porsche 911 Turbo S. Y hablando del Porsche 911 Turbo S, quería hacer una reflexión también sobre lo que está haciendo Porsche con este homenaje al pasado, ¿no? Con esta serie de iconos de ediciones especiales, ¿no? Que están haciendo para rendir homenaje a modelos del pasado. Tuvimos a ese 911 Targa Heritage, tenemos ahora este 911 Sport Classic y sabemos que la marca está trabajando en un nuevo 911 Safari. Hemos visto por ahí mulas de pruebas, hemos visto unidades camufladas, ¿no? Que nos dejan entrever que va a haber un nuevo 911 Safari. Yo creo que va a ser en forma de edición especial, como estamos viendo con estos modelos, con el Targa y con este nuevo 911 Sport Classic. Pero, bueno, todavía tendremos que esperar y los rumores hablan de que ese 911 Safari va a tener las tripas del GT3. Es decir, va a ser una versión no solo con ese rollo off-road, sino también bastante cañera. Y os decía lo del Turbo, porque yo creo que el siguiente paso después de este 911 Safari podría ser un Turbo con este toque Heritage, ¿no? Y en ese sentido a mí me encantaría que Porsche lanzara un 911 Turbo bien funky, un poquito hortera, jugando con esa paleta de colores más vivos, con esos interiores más recargados, con esas tapicerías más diferentes, ¿no? Que conocíamos en los 80 o principios de los 90, ¿no? Así que sí, me molaría que dentro de esta gama de clásicos reinterpretados, Porsche rindiera un homenaje a los Turbos más excéntricos, ¿no? Con una combinación, pues no lo sé, molado por fuera, molado por dentro, jade por fuera, jade por dentro, o amarillo por fuera y jade por dentro. Algo raro, ¿no? Algo loco y que desatara, ¿no? El potencial de Porsche Exclusive Manufacture, ¿no? Así que con esto llegamos al final de este nuevo vídeo. Ojalá podamos probarlo, ojalá podamos traernos un vídeo sobre el 911 Sport Classic por aquí, porque tengo ganas de verlo en persona, de ver ese interior en persona. Tiene muy, pero que muy buena pinta. Espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado ya sabéis, dejad un buen like, suscribíos al canal si todavía no estáis suscritos y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao!